Música En entrevista exclusiva para el regional y luego de la jera proselitista por el municipio de Apatzingán, Enrique Bautista Villegas señaló Don Enrique, ¿qué opina usted de la posible alianza entre el PRI y el PAN en Michoacán? No me parece que sea viable y yo creo que estarían cometiendo un grave error porque estarían traicionando los principios de sus respectivos partidos. Yo creo que es una broma, no le veo viabilidad. ¿Usted cree que esto podría significar la alianza entre PRI y PAN, el relevo del gobierno de Michoacán, del PRD? No, 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 el PRD está muy fuerte y vamos a seguir gobernando Michoacán, seguramente. Señor, ¿las elecciones del próximo 26 de junio unirán o dividirán al partido? Vamos a salir unidos como lo hemos hecho en cada ocasión en que tenemos procesos. Nuestros procesos internos son muy, muy interesantes, son muy debatidos, pero siempre nos unimos alrededor de quien tiene las mejores posibilidades si gana la elección. En dado caso que Enrique Bautista no obtuviera la candidatura del PRD a la gubernatura, ¿se uniría con el candidato que quedara? Ese escenario no lo veo, pero desde luego que si me gana limpiamente lo haría. ¿Algo más que quieras comentar? Te agradecer mucho la oportunidad de estar en contacto con los televidentes. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.